... Buenas tardes, tercera obra en competición en este certamen nacional de teatro para aficionados Ciudad de Benavente... ...y hoy tenemos con nosotros al grupo de Teatro Dioniso de Jerez de la Frontera. Viejos conocidos, ellos ya han pasado por aquí, ya conocen cómo es este escenario. Muy buenas tardes, Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona, nada más y nada menos. ¿Qué nos cuentas de esta obra? Bueno, pues yo soy el director de ella y tengo un grupo aquí de amater, pero que son bastante profesionales. Sí, la obra la hemos cogido porque es una obra, aunque escrita en el año 1947, es una obra que hoy en día está, se puede decir, arriba... ...porque eso está ocurriendo en muchas familias españolas. Así es. Vamos a hablar un poco con los personajes. Dinos tu personaje. Hola, yo soy el amado de llaves de la casa, de la señora, la abuela y el abuelo, y llevo todo el asunto de limpieza y tal. Tengo, soy una amiga de la abuela y me da mucha pena de lo que le ocurre con su nieto y todo esto. Eres además amiga, además de empleada. Sí, sí. Te tratan bien en la casa, los señores. Sí, llevo muchos años, toda la vida. O sea, que una más. Toda la vida, una más, una más. Cuéntanos, a ver, que os tapo así, que os vea bien la cara, la cara guapa de estas chicas jerezanas. Pues yo interpreto a Isabel, es una chica que está bastante desesperada. Y bueno, gracias a una persona, que es el papel que interpreta en este caso mi compañero Rubén, en un momento en el que está al borde del suicidio, consigue rescatarla. Y trabaja para una empresa muy particular, que se encargan de fabricar sueños y crear esperanzas para aquellas personas que la han perdido por completo. Y entonces él consigue, digamos, salvarme, haciéndome partícipe de una de esas ilusiones que ellos crean. ¿Entrañaba mucha dificultad este personaje? La verdad es que sí, porque es un personaje que evoluciona mucho. Al principio se muestra muy desesperado y a medida que avanza la obra, pues va adquiriendo más esperanza, va cogiendo cariño a la familia a la que supuestamente tiene que engañar. Y bueno, es un personaje que sufre, se enamora, llora, ríe un poco de todo, ¿no? Y la verdad es que te permite explorar todas las facetas y es una gozada interpretarla. Maica, de madre, pasemos a abuela. Tú subes en el escalafón, así de a gusto. Claro, no, sí, es que ya me estoy viendo. Cada vez el rango más alto. Ya me estoy viendo, ya papelitos de abuela, así que está claro. Pues sí, en esta ocasión yo soy... Después de la madre de Julieta, te pudimos ver aquí hace unos años, ahora nos vienes con esta abuela de Alejandro Casona. Papeles muy distintos, claro. Totalmente distinto, totalmente distinto. Mientras que en la otra era una señora muy alegre y muy... Disparatada. Disparatada, muy loca. En este caso, ¿no? En este caso la abuela es una señora muy mayor, muy amargada, que la vida pues la ha tratado muy mal, que está sola con su marido y que, bueno, sus hijos mueren y le queda nada más que un nieto. Pero resulta que ese nieto, toda su esperanza, donde ella se vuelca y se vuelca ese abuelo y donde lo pone todo, pues ese nieto le sale mal. Ese nieto pues es un golfo, ese nieto se da la mala vida y le tienen que echar de casa. Y la abuela pues tiene pues esa pena de ese nieto que está por ahí perdido. Pero vive con una esperanza que en un momento dado recibe una carta del nieto y entonces pues su vida cambia y vive pendiente de esas noticias, de esas noticias que va recibiendo de su nieto cada dos meses, cartas del Canadá, de un nieto que ha cambiado completamente, de un nieto que ha estudiado, que ha terminado una carrera, que tiene un trabajo y que triunfa, que tiene una pareja. Y entonces a la abuela como que empieza pues a tener esa ilusión y a revivir un poco y vive pendiente única y exclusivamente de las cartas de su nieto. Pero no son reales. Esas cartas son falsas. Esas cartas las escribe su marido. Aquí está el autor de las cartas. El autor de las cartas. ¿Qué tal te cuentas? La crió da una alegría. Yo me encuentro perfectamente. Gracias a Dios estamos bien. Es un papel que me encanta de hacerlo, intentando de hacer ver a los abuelos que elusa no solo por la familia, sino esa mujer que sufre, padece y hacerla vivir durante ese tiempo una felicidad, aunque sea farsa, pero por lo menos la vive, no la sufre. Y aquí tenemos al responsable, al culpable de las desdichas de esta pareja. ¿Qué tal? Papelito corto, pero intenso. Intenso, intenso. Pues la verdad es que es un personaje bastante malo, bastante cabrón, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Sí, 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 con todas las letras. Sí, sí. ¿Mucho trabajo te ha costado el coger el registro? No, realmente siempre me han dicho que me pega este tipo de papeles, no sé por qué. Vaya, retiro lo dicho del personaje, ¿verdad? Por si acaso. Madre, hijo, abuela y nieto ahora en el escenario, en las tablas. Oye, muchas horas de ensayo. Pues sí, hemos tenido bastantes horas de ensayo. Además es una obra que empezó, la tuvimos que parar, la retomamos y demás. Realmente, ¿cuánto llevamos con los árboles mueren de pie? Casi dos años, casi dos años. Casi dos años. Y en asuntos de dirección, ¿qué tal los trata el DIR? ¿Es muy duro? Depende. Depende del día con Clepi. Claro. No, no, pero... No, a ver, yo le agradezco mucho, a ver, cómo lleva el teatro, porque a veces no solamente hace falta ser simpático y caer bien a la gente. A ver, no digo que nos caiga mal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que ser exigente en este mundo, porque si no sale un disparate de obra y hay que ser constante, como lo ha sido él. Se ha llevado muchísimas horas... Y hay que currar. Claro, se ha llevado muchísimas horas con nosotros, también fuera del teatro, en su casa, que es una persona que nunca ha parado, que se preocupa muchísimo por nosotros y muy buen director. ¿Cuánto tiempo lleva este Teatro Dionisio funcionando? Muchísimo. ¿Quién se acuerda a hacerme morir? Treinta y dos. Treinta y siete años. Treinta y siete años. Treinta y siete años. Y más bien como más. ¿Cómo? Y más viejo soy. Estoy desde el principio. Y más referano. Y más del principio. Desde el principio. Y el segundo fundador. Con nuestro compañero, el director y gran jefe, don Luis Guerra. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontáis la representación de hoy? ¿Muchos nervios? ¿Poco? ¿Ya estáis relajaditos? Deseando empezar. Porque nos hace mucha ilusión estar aquí. Nosotros muchos kilómetros. Y realmente es que tenemos ganas de empezar. Y darlo todo. Reverendo también. Ha bendecido ya cada rincón de esta casa para que salga bien la función. Reverendo por segunda vez. Esta vez hago de pastor protestante. He hecho con los sainetes de párroco. Se va abarcando todas las religiones. Todas, todas. Y aquí estamos. Nada. Mi papel esta vez corto. Yo hace la... Con ella hice un papel más principal. Pero hay que adaptarnos a todo. Y por corto no es que signifique que sea ni más ni menos. Ni más intenso ni menos. Ahí está. Lo vivimos todos. De protestante, ¿no? Ah, bueno. Eso te estaba diciendo. Pero bueno, de marineros entrar y salir. De marineros noruegos. Nos has traído el salmón. Nos has traído salmón de Noruega. Salmón traumado. Nos traigo el acordeón. Ah, muy bien. Pues luego nos echaremos unos bailes cuando acabe la representación. Pues nada, no nos entretenemos más porque ya falta poquito para que entre el público y para que comience la función. Así que mucha mierda, buena suerte y a por ellos. Elena, por favor, acompaña al señor Fuera. Y nada de secretos con él. Díjale a Elisa y llanamente toda la verdad. A sus órdenes. ¿Para qué, señor? La espero. Gracias, señor. Es usted el primer hombre, el único, que ha dado un paso para defenderme. Gracias. Tranquila ya. Tranquila. ¿De verdad no tiene miedo? No. Ahora es algo más profundo. No sé qué va a decirme, pero siento que toda mi vida está pendiente de esas palabras. Hable, por favor. Conteste primero. Señorita Quintana, ¿qué le ocurrió anoche? No. Eso no. ¿Con qué derecho me lo pregunta? Es necesario. Conteste. Déjeme. No. No me obligue a recordarlo. Vamos, no sea niña. Mírenme a los otros. No son los de un policía ni los de un juez. Confíese sin miedo. ¿Qué le ocurrió anoche? Estaba desesperada. No podía más. Nunca tuve una casa, ni un hermano, ni siquiera un amigo. Y sin embargo esperaba. En aquel cuartucho de hotel sucio y frío, ya ni siquiera pedía que me quisiera. Me hubiera bastado alguien a quien querer yo. Gracias. 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 Gracias.